El último día de festival comenzó con la muestra infantil a cargo del festival Ojo de Pescado, para luego dar paso al cierre de la competencia a largo metraje con la proyección del film No Soy Lorena. Tras ello, el público pudo presenciar la muestra Días de Pesca del director argentino Carlos Sorín, antesala de la ceremonia de premiación del FESIPA 2016. Aquí se exhibieron los trabajos realizados en los talleres de Stop Motion, dictado por Yagán Visual, Cine de Sombras, a cargo del festival Ojo de Pescado y Documental, impartido por La Toma. Hasta que llegó la hora de la premiación. En categoría largometraje nacional, el ganador fue Surire, de Betina Perut e Iván Osnovikov, y la mención jurado fue para Desastres Naturales de Bernardo Kessney. Mientras que en categoría regional Patagonia Territorio Fílmico, el film ganador fue Tanana, de Alberto Serrano y Cristóbal Azócar, y la mención del jurado fue para Los Castores, de Nicolás Molina y Antonio Luco. En tanto, el premio del público fue para Trapananda, de Ignacio Aliaga. Tras la premiación, donde además pudimos ver el cortometraje regional sobre la Cantaria, realizado por Rodrigo Pollich, el público se quedó a ver el último film del certamen, La Ventana, de Carlos Sorín. Solo nos queda agradecer a todos quienes hicieron posible esta sexta versión del Festival de Cine de la Patagonia y Zen, y esperamos que el próximo año nos volvamos a encontrar en una nueva versión de esta iniciativa. Muchas gracias.